y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en el nuevo episodio de warframe continuamos con la historia vale me tuve que salir del juego y volver a entrar porque se me está lagueando cuando lo terminé el episodio pasado y no sólo eso sino que un güey quería seguir jugando conmigo el güey con el que jugué en la última partida y le dije sabes que en el carnal en él quiero continuar ese pedo solapa ha chingado esto no estaba reputación adicional disponible se recarga órale cabrón pero hay que jugar 4 contra 4 el céfalo en enemigo mientras proteges el tuyo con clave adicional no para jugar con otros son noticias pongo que me redirecciona la página aquí no hay nada que hay algo pero le falta vamos a la siguiente misión banda o si lo puedo jugar que me la tería volver a jugar las primeras misiones esta misión a ver vamos a intentar a huevos y puede vamos a jugar otra vez la misión principal para ver si nos puede dar más créditos porque como saben solamente tengo nueve mil y cacho o diez mil cuando mucho y no me alcanza para nada con ese dinero ok entonces quiero sacarlo lo más posible de créditos y muchas tarjetitas para instalar celas a mi persona que ok ah esta no es la primera misión o si aquí hay algo no es la primera misión no es la misma o sea si es el mismo nivel pero tengo que recoger unas madres si se dan cuenta ok ahí viene un puto miedad lo aventaste a ver si no venía otro cabrón y no pasa nada y eso es lo que me saca de onda que no pase nada que es eso que eso no me saco de onda orale debe haber culeros ahí arriba supongo que por eso es por aquí por el tubito ah no mames puedo subirme por aquí que loco wey pensé que íbamos a hacer las mismas misiones wey pero parece que no ok ahí va un wey ahí va un wey ahí va un wey ya me vio ay neta ay chingatoma ya se escucho ay la puta que es eso donde estas pinche zorro de mierda wey ya te vi puto órale puto todavía te brillan los ojos pinche mono ok pues voy a hacer de la chinga su madre este pedo a la puta wey what no mames duran un chingo otro ay no mames ay no mames no voy a sobrevivir a este pedo esta muy op vénganse perros neta oye que pero que pedo que es eso amarillo afinidad pero porque hay tanto culero eh es porque es de noche oh hay hay algo que es payaso ese pedo a la perca por aquí ok ya te vi espero que no salgan criaturas extrañas no salgan criaturas extrañas no salgan criaturas extrañas what ah yo los vi no salgan criaturas extrañas no salgan criaturas extrañas no salgan criaturas extrañas ohhh soltaron un putero de créditos wey saquen los créditos padrinos WTF se me minimizó se minimizó el puto programa de mierda wey pinche warframe porque se minimizó chino chino como era el wey de super timmy chinganas por aqui esa madre habia dos no joda una mas ah ya ya estoy bien que pedo y el otro wey esta la pendeja vieron ah chigue cagando la pendeja siguela cagando oh que pedo que trae ah la puta oigan esta muy dificil como para hacer de nivel 1 a 3 no y ese wey donde esta yo creo que es mejor trabarlos con la pinche pistola wey porque si no estos weys me van a gandallar bien cabron yo lo vi es que esta ya no mami si tengo que alcanzar ese culero ah que la verga vamos ahorita que lo alcance ven aca oh 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 tiene mucha vida dice x ok no entendí nada de lo que paso a la verga no tengo no tengo escudo no tengo escudo vámonos que pedo estoy sangrando que pedo estoy sangrando ok sigue la pinche pistolita op porque hijos de su puta madre ok sigue la pinche pistolita op porque hijos de su puta madre ya ya entendí ya ya entendí que pedo wey que pedo a la perga wey avientan granadas no esta misión está muy dificil wey que pedo ya que pero que pinche puto eres, eh, ah que pinche, tus pinches patas, pendejo, oh hay una caja, pinche puto we, me cae de madre pinche puto, orale, que loco y eso como, como lo hice, ah ok va, dices que aquí hay un wey, que es eso pero que pedo, cono, brillador lunar, supone que es eso, supongo, una chingada, uy wey, es una buena caída, es una buena caída, es por, no, es por aquí, es allá arriba, a ver aguanta, no wey, la puta, ok, no alcanzo, ah su puta madre, es que me van a hacer dar toda la vuelta, cuánto apuestan, típico, con un LAURA a hellupón, y lo que más del regalo llega es una buena caída, ok, Aquí no hay nada Oh, pero empen, 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 déjenme ver si no hay nada ahí arriba No me fijé No sé qué es eso No quiero saberlo Atravesó, qué loco Sí, cabrón, me van a hacer darle toda la vuelta Ah, hay uno acá No, no puedo ir así, chido Tu captura es crucial Bien, son créditos, son pocos, pero son créditos, ¿no? Eso que ni qué Puta madre No me vuelvo a meter a hacer misiones así, güey, porque Aparte de que estamos perdiendo el tiempo Puta, son más difíciles Por aquí debe de estar ese puto Ah, dice que está aquí, pero no lo veo ¿Esto era abajo? No Con esto me acabo de meter bien, yolo, cabrón Ahí viene un puto de allá Dice que está aquí, pero no lo veo Ahora ya me lo movieron Vamos para allá Es que, miren, a veces luego digo No mames, ¿para qué hago estas mamadas, cabrón? Si de todas formas me van a ver Va a valer madre Y todo ¿Ven? Perrita y afinidad Y si me aviento al tubo Tubo, tubo ¿Tú es tan tubo? ¡Órale! ¡Qué subida tan extraña, güey! Esto de los controles que les ponen Y todo Ah, ya lo vi Está hasta allá Es este güey Y lo está cuidando Dos putos No, ¿ya me vio? ¿Qué? ¿Está bajando? Está bajando la Sierra Morena ¿Vamos a meterle unos pinchos flechazos en la cara? ¡Ay, no me la... ¡Belliste, está mal! ¡Eh! ¿What? ¿Cómo hizo eso? ¡Ah, ya sé! Fue su puto francotirador de su puta madre, güey Vale verga, güey ¡Ah, no te me vas, carnal, eh! Ahorita te alcanzo Ahorita te alcanzo, perro Ok, ahí está ¡Excelente trabajo! Vamos contra el pinche francotirador bajo un chingo a su mamada Esa banda Esta me... Yo me quiero, quiero llorar, güey Ay, güey, ay, güey ¡Ah, la puta! ¡Ah, vienen todos! ¡Para el otro lado, pendeja! ¡Para... ¡Correle! ¡Chinga la madre! Estás estúpida ¡Irala! 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 ¡Quinche mensa, cabrón! Ahora sí, pendejos Pistola OP ¡Ay, güey, güey, güey! Ahí está la pinche francotiradora ¡No mames! ¡No, pendeja! ¡Irala! Otra vez Chingando a la madre ¡Ya muérete, no! ¡Chinga la madre! ¡Oye, qué pedo! ¡Ya te falló! ¡Ya valiste madre! Pongo que hay más culero Digo, no creo que no sean eso ¡Verga, güey! Aquí abajo debe de haber algo Eso no es común que esté así, eh Sí, hay 10 kilos de riata, carnal No hay nada 15-136 Por aquí, cabrón Está ahí arriba Subete, 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 subete Está aquí el puto Vamos a desmadrar Vamos a desmadrar cabezas Para termar ¿What? ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡No mames! Sí, solamente así, banda Porque si no Está como chingan Tu pinche investida Pintera Baja un chingo, güey ¡Saxa la verdad! ¡Oh! ¡En por el cultis! ¡El cultis! Y el otro güey se cayó, eh ¡Al vacío! ¡A los güey! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Ay, güey! Ya me traje a tus pinches perros Vámonos, banda Porque... ¡Ay, güey! No es por aquí, eh Échale, cuando le pongo Que corra, no corre Ah, si es por ahí Tengo que subir a huevo Vale, vea Ah, puta, güey Ahora sí, vámonos La neta, ya ni quiero ver nada Ya no quiero buscar nada, güey Si no, se caigan en esta pinche misión Me van a hacer mierda Y otro güey por ahí Por ahí Ya salí, ya salí, ya salí No, mames, no he salido Todavía falta un chingo Y esta zona se parece a las misiones Güey De antes A ver, espérenme Ok Están más OP, güey Casa de la chingada Casa de la chingada, lo mandé Y una caja hasta allá Pero no la voy a agarrar Ah, no le dio Ah, no le dio Un chale, güey Esos putos robots No mames, como duran, eh Bueno, es que aquí ya llegamos al final Según yo Pues saben qué Vamos a lanzarnos por La caja de aquí Recuerdo yo Recuerdo que hay culeros Aquí adentro Pero pues, bueno A ver qué pedo, ¿no? ¿Qué tal nos va? Mira qué les dije Cúpilón, carnal ¿Quién me habló? No tengo ni idea Si, acá no hay nada Si, aquí hay algo Vientos, vida, carnal Ay, güey, también sin querer ¿Qué pedo? Puede ser un pinche enemigo De los De aquel culero Pensé que habían puertas Allá abajo, pero no A ver si no me cae la voladora Ahorita esa voz Que está Eso Y acá No hay nada Allá abajo había algo Eso Eso es de pistola Ay, chido ¿Ya está llena? No, chido Ya no está llena Le falta una bala Aquí había una francotiradora No sé si se acuerden ¿Eh? Madriguera Ok A ver si no me ve Le voy a meter un pinche flechazo Por pendejo Ay, güey Ya la cagué Si hay güeyes Sí, hay güeyes No, puto Me quito el escudo Y esos pinches bestias Me van a matar Olé Sacse Vientos Ah, ¿cómo quedó esa? Eh, eh Del lado Ok, aquí ¿Qué pedo? Muy bien Está chido Así te da ese colorcito Anda Porque nadie te ve En la noche Y se influye Eh Digo porque ¡Ala! Me espantó, güey Ok Otro puto ¿Dónde está la...? Ok Se me va a aventar El de lo que tengo al lado Siguen y siguen saliendo Tengo que destruir La madriguera De alguna forma No mami No se le va a sacar Sin nada Ya, ya Casi Ok Corre, corre, corre La vieja no sé qué pedo ¿Qué pedo? Se cayó solo ese, güey Adiós ¿Ya se murió? Chale, güey Como dura Estoy putazo Su putazo Uy, ahí hay otra madriguera Vámonos ya a la chingada Madriguera de esas chingaderas Cómo molesta, güey Vámonos Ya, güey La neta Si no, nunca íbamos a acabar Con la escana No mami Que subí nada más eso ¿Por qué subo más con la pistola? Y también ¿Por qué me dan estas tarjetas Nada más las chingadas? Oigan, están muy pinches O pesas pinches Perritos Pendejos No sé que sean hienas Hienas murciélago Casi no subí, güey Coordenadas de navegación Tenno El balance de poder Continúa a cambiar Navigación está marcada Con nuevas invasiones Sí, ya listo Recarga de escudo Probabilidad del 15 de tu Tu bro Curece un armario ¿Qué? Fuerza Órale Puedes forzar armarios cerrados Con tus perros Para que Los abran Enlace de escudo Navigación ha sido Updated Con nuevas invasiones Chaos está spread Cuando estás listo Proceda a la Navigación A la madre 25.000 Son los que me dieron Ahorita Esos son como Logros Más 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 Están dando el mismo O son misiones Ah, miren Para que vean Ahora sí ya tengo más Es que la de La de probabilidad Crítica No la quiero Vender A ver Chinga su madre Va Ah, no mames Trasmotar Los más elegidos Ah, no Güey, gracias 12.000 Varos Gastados a lo loco No, carnal No Eh, vamos aquí Creo que era Para instalar Las habilidades Ah, era mejor Ok Ya tengo esta Recarga de escudo No le puedo poner más 4 de 4 Capacidad de escudo Capacidad de escudo Salud A ver Recarga de escudo Neta Qué poca Capacidad de escudo 40 A ver Ahora resulta Que no le puedo poner Ninguno Vitalidad La de salud Nada más Oh, aquí te va diciendo Esta Los que son de rayita Les puedes meter ahí Y este Y este ya bajó En tres Ya vieron Me imagino Que son las Misiones Con las que Vas gastando Estos puntos O sea, tengo Para tres Misiones Esta madre ¿No? No, eso me imagino Al menos Porque no tengo Ni puta idea Pues ya Salimos Ah, espérame Espérame Vi algo bien Extraño Con clave 27 de 72 Fuerza de poder Eficiencia Salud No entiendo Seleccionar Modo No, esto no me importa Cooperativo Con clave Arsenal Armamento Actual Ya no me aparecieron Lo demás ¿Ya vieron? ¿Pero qué es eso De Arsenal? ¡Ahí tengo 14.000 Ya, banda Ey, bonito Soy como Me amo La conclave No sé Supongo que Solo, ¿no? ¿Qué pedo con eso? La presa de labor Localiza El documento De la fundición Alerta Táctica Apagón Abandonaba El chef Expira En dos días Es una misión Que te dan Cosas extras Pero no sé Pero no sé qué pedo A ver Aguantenme Vamos a ver algo No sé No sé qué sea Ah, ya me lo puso Otra vez No me lo puso Otra vez Normal Vamos a cambiar La apariencia A mi pistolini No Oh, se ve bien Chingona Güey Es que le cambia Todo, todo, todo El color La pistola De la furia Verde Güey Se ve bien Chida Y amarilla También, eh ¿Le ponemos Amarilla O verde? Vamos a ponerle Amarilla Ya para cambiarle ¿No? En secundario Ahí le ponemos Verde No, otro color Más oscuro ¿No? Roja Es que así No combina Güey No, ¿saben qué? Aquí le voy a poner Amarilla Y en el primario Le voy a poner Verde Ay, cabrón Ese no es verde Bueno, sí Este es de peroculerón Ahí está No, no se ve Tan chida A ver Vamos a poner Otro color Rojo Muy mexicanesco Como que estos Son blancos A ver este ¿No? No se ve mal Color tinte Energía Ah, chinga ¿Tiene energía esto? Energía roja Una apariencia Operator Tú Estarás Terror En tus enemigos Se pasa De lanza El Ordiz Güey Ah, chinga Mejorar Bórale Güey Daño Diez de daño A ver, a ver A ver, a ver Atrás ¿Puedo mejorar? Ah, no mames Ah, con razón Son tan difíciles Los pinches manos De matar Güey Porque ya van Mejorando ellos Y tus armas Estamilaciones Que mejorando Tengo la misma Viento del norte 15 de daño Crítico De daño De frío Extra Cuatro Seis Tres de tres Ah, poca madre No se puede Que poca madre ¿Y acá qué? Lo mismo No se puede Cuatro de cuatro 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 de cuatro Mejor equipar Apariencia Habilidades A ver, vamos a hablar Vamos a cambiarle La apariencia Ya me cago A esa pinche apariencia A ver Es que también cambia La flecha Pues roja ¿No? A ver A ver A ver Este si Vamos a poner El amarillo Secundario Azul ¿No? A ver A ver ¿Qué más tenemos? Este Este Mere Que tenga Energía Esa es la parte De atrás Ok Y los puntos De enfrente De De esta madre Del arco Tiene ahí unos Pinches puntos No sé Qué chingado sea Roja Amarilla Amarillo También se lo ponemos YOLO ¿No? YOLO Sacando El SWAR Esto ya se lo había Cambiado Descana Así lo voy a dejar No Mejorar Ay qué pendejo Aquí lo puedo No No lo puedo poner Nada Vienen los tutoriales Pero los meten Los ponen muy escondidos ¿No? ¿De qué color Lo pondremos? Ojo Ya no me gustó Vamos a ponerla Verde Verde Y blanco ¿No? Pues más Esa parte del filo Yo creo que mejor La ponemos blanca Y lo demás Se lo ponemos verde Y la energía Se la vamos a poner Verde Blanca Roja Azul A ver roja Vamos a ponerse la roja A ver qué tal No Verde ¿No? Pues a qué conviene Pues Esto ni se ve El tinte 4 Es una pinche Microlínea de mierda Pinches colores Todos acá Güey Bueno, está bien No me gustó el arco Como se vio La neta Ya no me gustó Equipamento A ver Los compañeros ¿Cuánto valen? No mames Con dinero real Valen 75 varos Y tengo 50 Lo que me pregunto es Si te los matan ¿Qué pedo? ¿Ya se te acabó Autopunch Y a la chingada O vuelven a revivir ¿O qué? Muy chévere Muy chévere Güey Es que casi colores No hay Hubieran puesto negro Y blanco Güey Los comunes Güey ¿No? Pero bueno Banda Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Warframe Banda Bye 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 bye